Convocatoria, nosotros hicimos una convocatoria en unidad deportiva y David ya había convocado aquí en la Glorieta. Entonces yo dije, listo, vamos a cambiar la ruta y subimos y recorremos la gente aquí en la Glorieta y arrancamos. Pues resulta que ahí fue que empezaron a volar la tatua de la casa, entonces claro, todo el mundo salió con más ganas. Bueno, no había arrancado la marcha allá en el condocentro y ya aquí estaban quemando llantas en la Glorieta. No había empezado la marcha y ya estaban quemando llantas, porque era mucho descontento. Y acá están las balas, vea. Acá están las balas y vea los escudos que se puede hacer acá. ¿Quién patrocinó los escudos, Steven? ¿Bolívar? Pues, esos, yo no sé, los muchachos le dieron y con todo eso, vea, pasaban las balas. Pero fue el rato el que tenía esto, John. Johnson era el que lo, no se lo decían al pelado. Sí, salía del y detrás del y al todo. La acción física detrás de él. ¿Esa es la evidencia? Mira, ahí está la bala. Sí, pasaba la bala. Ahí está, ahí está el este de la bala, ahí está. Acá la fuerza pública fue muy hostil con Siloen en el palo, pero muy demasiado hostil. Le dio tratamiento de guerra. Sí, tratamiento de guerra absolutamente. El día que Zapatey lo anuncia...